¿Por qué está faltando combustibles desde hace algunos días en las estaciones del Alto Valle, Pinto? En realidad, no en las estaciones. Ha estado, de alguna manera, faltando acá en la zona de Neuquén, en las estaciones de YPF. Aparentemente, viste con esta incorporación del gasoil nuevo, el T-500, que es un gasoil que tiene otras características, o sea, es más exigente en cuanto a la contaminación ambiental. Aparentemente, hay una falta de puesta a punto en lo que es la destilería acá de Plaza Wincoli, y han tenido que traer de otros lugares. Si bien no tenemos la palabra oficial por esto, por lo menos de los datos que nosotros contamos, esta sería una de las razones. ¿Por qué no consigo nafta? ¿Cómo no consigo? No, a ver, durante viernes y sábado, las colas, por todas las estaciones de servicio, únicamente naftas premium. No había naftas super. Hay un tema. Hasta hace un par de meses atrás, antes de que el gobierno se hiciera cargo de YPF, los faltantes eran tremendos. Si bien han mejorado muchísimo, hay muchísimo más trabajo y obras que realizar para realmente lograr el autoabastecimiento en todo lo que sea combustible. Es demasiado prematuro pensar que el problema del combustible está solucionado. El deterioro que hay en la producción es muy grande y va a llevar un tiempo.